Los participantes en este primer simulacro también dieron a conocer sus puntos de vista sobre la importancia de este tipo de capacitaciones para el bienestar de todos. Desde la Administrativa se prepararon de manera técnica para lograr el éxito del primer simulacro del año 2019 de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La brigada está conformada por 40 brigadistas y también hay un equipo que es el CHEC, que es el Comité Hospitalario de Emergencias, que está integrado por todo lo que es la parte como administrativa, lo que maneja los recursos y lo demás. Y la preparación ha venido siendo de una forma directa. La administración ha estado comprometida con lo que es el tema de la brigada. La ARL Colmena, a la cual pertenecen los funcionarios del Hospital Tomás Uribe, son quienes nos brindan esas capacitaciones. Hemos venido en esta tarea durante lo corrido del año y sobre también años anteriores, capacitándonos en todo lo que tiene que ver con el rescate, con el control de incendios, con lo que tiene que ver con evacuación. Hemos capacitado a los líderes de evacuación, también se ha hecho la capacitación a todo el personal en caso de un incidente o algún tipo de emergencia, qué se debe hacer y esto se ha tratado de hacer un voz a voz día a día y es una tarea que tenemos explícita y concreta. Todos los brigadistas, porque los brigadistas no pertenecen a una sola área, sino que los brigadistas están siendo conformados por todas las áreas del hospital. Llevamos cerca de mes y medio planeándolo. Dentro del cronograma de actividades que teníamos para este año, desde el Comité Hospitalario de Emergencias, están previstos dos simulacros. Este era el primero del año 2019. Se lograron, digamos que todos los objetivos que teníamos, las expectativas estaban bastante altas, porque teníamos por primera vez el área de urgencias, un servicio álgido para nosotros, por supuesto, en términos de poderlo evacuar. Se evacuó de manera parcial, pero con total calma. Yo creo que estuvimos muy aterrizados en la planeación, porque no hubo nada que lamentar. Afortunadamente, pudimos colocar, de alguna manera, escenarios para que la brigada de emergencias también pudiera entrenarse. Entonces, desarrollamos, recreamos un conato de incendio para que el Comité de Atención a Incendios, Control de Incendios, pudiera desarrollar todas sus actividades allí. También logramos que el Comité de Rescate, de Salvamento y Rescate, pudiera hacer una inspección por todo el hospital, teniendo en cuenta que estábamos simulando un terremoto. Y encontramos, por supuesto, una persona atrapada, que además requiere de que intervenga el Comité de Primeros Auxilios. Y además, enlazarlo con un posible abordaje que terminaría en un desplazamiento del paciente al área o al servicio de urgencias. Para la defensa civil, el balance es positivo. Hubo un paciente real, dos pacientes simulados. El ejercicio se tardó 16 minutos en realización completa. Sin embargo, las ocasiones fueron completas. El demás tiempo fue en la atención de los pacientes. Falta mejorar, falta mucha capacitación, pero pues, por lo menos ya se empezó. Ya empezó el proceso como tal. Es de las pocas instituciones que están empezando con el proceso de la brigada, a nivel empresarial, a nivel institucional, porque sean hospitales, no quiere decir que les hace falta. No, todas las instituciones, desde colegios hasta hospitales, deben manejar de brigadas, porque en ningún momento sabemos cuándo va a ocurrir un hecho real. Y Tuluá, pues, realmente falta capacidad, falta personal para eso. Los organismos de socorro no abastan con toda la ciudad. Son más de 240 mil habitantes que tienen municipios de Tuluá. Y, pues, en contra de las empresas, las entidades, entonces nuestra función es como tal, como el organismo de socorro, es a los hechos grandes. Cada empresa debe estar vinculada a la capacidad de atender los hechos que ocurran dentro de sí mismas. El primer simulacro del año dejó varias situaciones por analizar para actuar correctamente a la hora de salvar vidas y contribuir a la seguridad de los pacientes y usuarios de la entidad.